hola amores cómo están yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy súper feliz porque hoy les traigo un sketch de Stranger Things y pues sí es algo creativo obviamente no es nada pues igual a la serie si no es como una idea hipotética de qué pasaría si me llegara ahora nos llegará a pasar algo de lo que pasó en esa serie pero bueno amores no se diga más y vamos a ver el vídeo pero antes quédense hasta el final sí hasta el final porque les tengo una hiper mega recontra que te sorpresa así que quédense hasta el final y bueno ya sin más vamos a ver el vídeo así que ya sin más intro vídeo donde estará Natacha ella me dijo que estaría aquí para esta hora para ayudarme a decorar nuestro árbol de navidad ¿dónde se habrá metido ahora? como siempre termino yo haciendo todo sola nada raro y nicha listo hola Emily ¿dónde estabas? ah ¿creíste que me iba a venir? estaba comprando nuestros cafés pues recuerda que las mañanas son para el café y la contemplación y ahora para la navidad muchas gracias pero ahora ven y ayúdame por favor ay que pesada yo que quería embursar por navidad ya voy no hay nada mejor que navidad a tu lado Nat ay que cursi ¿sabes qué? mejor voy por la estrella del árbol a la guardilla ok ya vengo de aquí no me muevo ¿aló? ay Juli si continuando lo que te decía ya sé que a mí no me deberían gustar las cosas solo por lo que la gente dice que me debería gustar ¿crees que los muñeos son tan lindos? ¿Emily? ¿emily? ¿crees que los muñeos son tan lindos? 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 ¿Este? ¿Se le pasó lo mismo que a este niño de Xtrainier Things? ¿Qué fue lo que hicieron para recuperarlo? Ay, Dios mío. Si yo le hubiera puesto atención a mi hermana cuando veía esos capítulos de esa serie. Si yo le hubiera puesto atención cuando chateaba con sus amigos por rape, ahora sabría qué hacer. Ay, mi hermana es alguien por lo que yo haría lo que fuera. Pero nunca es tarde para salvar a mi hermana. Voy a entrar a ese capítulo de Xtrainier Things, donde se perdió el niño, y voy a encontrar cómo recuperarlo. ¡La luz! Necesito luces. ¡Perfecto! Utilizaré sus luces de Xtrainier Things, y mis luces fanzys, para poder completar el abecedario. ¡Vamos a ello! Evilly, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Ok, gracias al cielo, pensé que todo este esfuerzo, que hasta mis uñas se dañaron, iba a ser en vano. Y cuéntame, ¿hay unicornios? Ok, entiendo. Pregunta fuera de lugar. Pero recuerda, las hermanas no mienten. Y ahora dime, ¿qué debo hacer para salvarte? Ok, espera. La ciencia es fabulosa, pero no muy fle-flexible. ¡Emily, más clara, por favor! ¿Qué hay un gancho? Recuerda, que existen universos para vamos a sumir. ¡Eso es el gancho! ¿Recuerda que existen universos paralelos? Son igual sonidos Pero con infinitas variaciones Ay cerebrito, lo entiendo, ni pido Si no eres más clara, te quedarás allá con tu universo paralelo con infinitas variaciones ¿Qué? Guíate por la serie Ay, ¿qué crees que estoy haciendo? Busca el portal ¿Portal? Y se sigilosa Yo siempre soy sigilosa, como una niña ¿Qué? C O Más despacios R R E Emily Una promesa es algo que no se puede romper Y yo te prometo, Emily Que te sacaré de ahí Bueno, amores, y lamentablemente hasta aquí el video de hoy Si les gustó tanto como a mí este sketch, pues denle muchos, muchos likes para la segunda parte Porque la verdad yo me divertí muchísimo, muchísimo haciéndolo Y bueno, ahora sí, vamos a la sorpresa Como les dije en un inicio, voy a hacer un encuentro virtual con ustedes Y este va a ser por medio de una aplicación que conocí gracias a Stranger Things Que se llama Rave Entonces, amores, cuando entramos a Rave Pues claro, luego de registrarnos y bueno, todas esas cositas Lo primero que nos va a salir Es para que nosotros empecemos nuestra propia Rave Y si no es así, pues para que nos subamos a Raves Que ya han iniciado Sí, que ya entré aquí Y voy a elegir Netflix, claramente Ahí lo que voy a hacer es entrar con mi login y mi clave Pues a mi Netflix Así que bueno, entonces voy a registrar Entonces cuando ingresamos a Netflix Pues nos saldrán como todas las series, películas y bueno Todo lo que encontramos en Netflix Lo que yo voy a hacer es irme a la lupa Y voy a poner Navidad Porque como estamos en Navidad Pues sería muy cool ahorita ver una película Navidad Digamos, voy a seleccionar Operación Regal Entonces la selecciono y le pongo como Play Y ahí ya como que se empezaría reproducción pues en mi regalo Así que espero un minuto Y listo, ahí sale como que bien que se ha unido Y nos salen cuatro opciones Entonces yo le voy a poner, pausa un segundo La primera opción que nos sale es Pública Que es para que tu Rave sea pública Para cualquier persona de cualquier lugar del mundo Se puede entrar a ver la película contigo Y pueden como conversar acerca de ella Luego están tus amigos Que son las personas pues que estén en tus contactos En Facebook Pues para que entren a verla contigo Local, que son personas digamos tus vecinos O gente que esté por aquí y dice Wow, vean que está viendo una peli Yo quiero unirme con ella Y finalmente privada que son solo tú Y las personitas que tú les mandes como la invitación Entonces esa invitación la puedes mandar como por Whatsapp Correo o con el mismo usuario de Rave En este caso yo la voy a poner privada Y voy a invitar a Sofi Giraldo A que se una conmigo a ver esta peli Así que me voy a ir por aquí Y la voy a invitar Listo amores Entonces ahí se unió Sofi Entonces lo vamos a poner como me está diciendo Hola Bianchi Entonces yo le pongo Hola Sofi Empezamos Empezamos Como para ver si ya pues empezamos la peli y eso Y me pone Dale Entonces bueno Como que ahí empiezo a poner la peli Me encanta poder hablar contigo por aquí Ver una película juntas Muchísimas gracias por unirte Sofi Un besito enorme Y bueno continuemos con la película Y ahora como les dije Quiero que nosotros Si todos nosotros Veamos una película juntos Y conversemos así como yo hice con Sofi Y chaplemos de esa misma forma Y esta será el domingo 10 de diciembre A las 4 de la tarde en Pum Que película será la que ustedes quieran Así que aquí les dejo 4 opciones Guajik Para que voten Y pues entre todos seleccionemos la que mejor nos parezca Y pues si amores Así que el link está aquí en la cajita de descripción Para que descarguen ya mismo la aplicación Se registren Y pues nos vemos ese día Por mi parte yo ya tengo mis palomitas Y de caramelo Así que bueno amores Hasta ese día Y ya sin más No olviden Suscribirse Darle like Y comentar Y muchos besos Los amo Un mundo Bye I'm feeling new sensations I'm talking about confessions Burn 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 Do you feel it like me